A Jime hay que decirle que las teles son así, no son así. Claro. Así que mejorada así, ¿no? Para que se vea también mejor el panorama. Por nada más, otro video de Jimenito Salser en Portugal. ¡Adelante! Todo ese muro que ven, que rodea la ciudad. Todo, todo el pueblito. Está desde el siglo III. Antiquísimo, realmente. Espectacular. Este es un pueblo, o sea, te sentís en Harry Potter metido aquí. La máxima.